El abrazo del martes entre Pedro Sánchez y Pablo Ilesias dará lugar a un gobierno de izquierda si finalmente consiguen los apoyos necesarios para ello. Las políticas en materia económica son bastante claras, estaríamos hablando de cuatro pilares básicos que vamos a ver aquí. Sobre todos estos pilares pilotarían todas esas líneas de actuación, subida de los impuestos, subida también de las pensiones con más presión a la seguridad social, abolir la reforma laboral de Mariano Rajoy y, como no, intervenir en el mercado de la vivienda. Comenzamos hablando precisamente de nuestros mayores. En ese documento firmado entre ambos líderes del Partido Socialista y Podemos se plasman las intenciones de garantizar el sistema de las pensiones. También quieren ligarlas al precio de la vida, es decir, al IPC. Esta medida tendría un desembolso, atención, de 35.000 millones de euros. Y aquí entra la pregunta, ¿cómo se pretenden financiar estos costes? Cuestión a la que de momento no tenemos respuesta. Sánchez e Ilesias de momento tampoco, aunque podrían hacerlo, subiendo los impuestos. Luego hablaremos de ello en materia de fiscalidad. Antes nos vamos a empleo, a página de empleo. Como decíamos, pretenden derogar la contrarreforma laboral y de esta forma acabar con esas políticas de Partido Popular de Mariano Rajoy. Es el principal punto en materia de empleo. Para ello se va a dar prioridad a los sindicatos antes que a las propias empresas. En este asunto hay muchas diferencias entre el programa de Podemos y Partido Socialista. Veremos cómo se ponen de acuerdo y en qué cede cada uno. Sobre todo en la figura de Nadia Calviño. Estaremos muy pendientes de este asunto. Y ahora sí, nos movemos hasta fiscalidad. Hablábamos, Partido Socialista y Podemos. Este gobierno nos atrae a los morados, al gobierno. También muchos más impuestos. Estamos hablando de muchos de ellos. Aquí los vamos a ver, solo algunos. Impuestos a la banca, impuesto a la tasa Google, la tasa Tobin, impuesto también a las grandes fortunas. Ahí pone facturas, pero son fortunas. Y también llenar el depósito nos va a costar más con este nuevo ejecutivo. Sin fin de impuestos recaudatorios, seguramente para sus chiringuitos. Y ya por último, nos vamos hasta el último de esos pilares que les decíamos antes. A materia de vivienda, pretenden intervenir el mercado inmobiliario. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con una ley de vivienda. A través de ella se pondría freno a los precios abusivos del alquiler. Y también se van a regular otros aspectos clave de los arrendamientos. Las viviendas vacías deberán ser cedidas obligatoriamente. Y en este punto, acabar también con la SOCIMI, que son las sociedades de inversión inmobiliaria. Como decimos, sociedades de inversión que son dueñas de activos inmobiliarios y que se dedican al alquiler de los mismos. Como ven, en duda, el sistema de las pensiones a largo plazo, desembolso, pero de los españoles, para el pago de impuesto. Y meter mano a la vivienda y en empleo, dar prioridad a los convenios sectoriales sobre los de las empresas. Se cumple medio año del registro obligatorio de la jornada laboral. Como vemos, otro de esas...